Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música, mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mis manos hacen chan, mis pies hacen chan, 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 y un poco hace la, 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 mi cuerpo hace chan, chan, chan. ¡Uno, dos y tres! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Ay, que canso, diez! ¡Eh! La 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 la... Hey! Trнаком um jest trago, da outdoor hat. Trace ruis, owania mycket, wku es de grau. La 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 la... La 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 la... La la la... La 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 la... La 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 la... Hey! Adiós amigos, adiós my friends, hasta la vista, till we meet again. Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. Mi cuerpo, mi cuerpo hace música Mis tonos hacen cha-cha-cha Mi pies hace cha-cha-cha Mi cuerpo hace la-la-la Mi cuerpo hace cha-cha-cha Mi cuerpo hace cha-cha-cha